Música Amigos de Recorriendo con Salvador, esperen una edición especial de Recorriendo con Salvador en tiempo de Navidad. Música Conocerán los diferentes puntos turísticos dentro y fuera del país donde pueden pasar unas excelentes Navidades. Música Diferentes personalidades nos hablarán dónde pasarán las Navidades. Música Y cuál es el significado para ellos de lo que es las Navidades. Música Eso y mucho más aquí en su web de video Recorriendo con Salvador.com Música 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 Música